¿Qué tal queridos amigos? En este video veremos el desempaquetado que muchas personas han estado pidiendo El unboxing de la World Super Taper inalámbrica, así que comencemos Y antes de empezar queridos amigos, quería brevemente saludar a una seguidora llamada Oralia Mesa Ya que últimamente ha estado comentando los videos que hemos estado subiendo recientemente Muchas gracias por estar atenta al canal Ahora sí, comenzamos con el tema Y con lo primero que nos vamos a encontrar queridos amigos, va a ser con un diseño sumamente elegante Respecto a la caja, como se puede notar, tanto en esa parte como en esta parte En la parte trasera y finalmente en esta parte del costado Y ahora sí, vamos a ver con qué nos encontramos en el interior de esta caja Para ello brevemente vamos a abrir de esta manera Y nos vamos a encontrar con lo siguiente En primer lugar queridos amigos, como siempre nos encontramos con una cartilla que sería La garantía, luego nos encontramos con un manual de instrucciones Que usted lo puede leer detenidamente Luego con una bolsita que vamos a encontrar aquí Y vamos a encontrar luego, si quitamos esta parte del plástico Con nuestro cable cargador Un peine peluquero Y finalmente nuestra wall super taper inalámbrica Y comenzaremos entonces retirando lo que siempre hemos visto en todos los desempaquetados Que sería la garantía, el manual de instrucciones y nuestro peine peluquero Y a continuación vamos a abrir justamente esta bolsita Para ver con qué nos encontramos Y nos vamos a encontrar queridos amigos, como siempre Con un kit de limpieza y mantenimiento Que sería la brochita con su aceite para la máquina Y luego con cuatro peinetas Como se puede notar que serían las medidas las siguientes Sería la medida número uno, dos, tres y cuatro Y serían en este caso peinetas de un plástico clásico y normal Que siempre nos encontramos en las máquinas profesionales Y a continuación queridos amigos Vamos a quitar entonces las peinetas y también el aceite Y nos vamos a quedar con justamente la máquina En este caso la wall super taper inalámbrica Una máquina sumamente legendaria Pero en este caso con una versión en formato inalámbrico Vamos a notar en primer lugar queridos amigos Que si lo volteamos en la parte de atrás Nos vamos a encontrar con unas cuchillas cóncavas o curvas Como se puede notar ahí Que serían las clásicas cuchillas de la marca wall Luego que dice impreso acá usa Y también wall En la parte de atrás vamos a encontrar aquí también Una cierta información Bueno que no se nota tanto Luego en la parte de adelante queridos amigos La misma marca La famosa raya amarilla Y luego que dice acá super taper cordless Que significa que es inalámbrico En la parte de abajo un LED Que vamos a ver dentro de un momento Cuando carguemos la máquina Cuál es la función que tiene Y luego nos vamos a encontrar queridos amigos En la parte de abajo con su conector Para poder cargar y enchufar la máquina Y como podemos notar queridos amigos Es un diseño sumamente elegante Y agradable a la vista Vamos a prenderlo a continuación Para poder ver Justamente como suena este modelo Y como se puede notar queridos amigos Es una máquina sumamente potente Y eso se puede notar claramente Cuando uno prende la máquina Y siente la potencia Que emite justamente este modelo Nuevamente vamos a prenderlo Muy bien Y algo que nos estábamos olvidando decir Era justamente que viene con una palanca Para poder hacer los famosos degradados Muy bien A continuación queridos amigos Vamos a hablar acerca De este accesorio Que es sumamente importante Que sirve para poder cargar nuestra máquina Pero también sirve para transformar el voltaje Aunque usted no lo crea querido amigo Este cabezal grande que usted ve aquí Es un pequeño transformador Y tiene la ventaja O la capacidad De hacer que esta máquina sea bivoltaje ¿A qué nos referimos con bivoltaje? Bueno Tenemos un video especializado Donde hablamos acerca de ese tema Lo puede ver Y justamente saber a qué nos referimos Con este tema del bivoltaje Y a continuación entonces Vamos a poner aquí nuestro automacorriente Y vamos a enchufar la máquina Para probarla también Muy bien Entonces comenzaremos Enchufando justamente Aquí el cable cargador Y luego enchufando la máquina Para notar un detalle Sumamente importante ¿No? Podemos notar que cuando Wow Lo prendí por casualidad Entonces podemos notar Queridos amigos Que cuando uno lo enchufa Empieza a cargar Y de esa manera Se empieza a encender el LED Un detalle importante Queridos amigos Es que también esta máquina Funciona de manera Inalámbrica Como podemos notar así Yo no puedo utilizarla Y si en caso Se nos agota la batería Tenemos la oportunidad De poder enchufar la máquina De esta manera Y utilizarla enchufada De esta forma Y tenemos una gran ventaja Queridos amigos Ya que si en caso Se nos agota la batería Tenemos la posibilidad De poder utilizarlo Con el cable conectado Al tomacorriente Y si quizás se pregunta Si esta máquina Es potente La respuesta es que sí Ya que cuenta Con 5500 revoluciones Por minuto Es decir La misma potencia Que tiene Una Magic Click inalámbrica Que dentro de muy poco También vamos a hacer Una breve comparativa Entre este modelo La Magic Click inalámbrica Y otros modelos inalámbricos De la misma marca Wow Así que Atento al canal Finalmente queridos amigos Si les gustó este video No se olviden Darnos un like Suscribirse Y sobre todo Activar la campanita De notificaciones Ya que como estamos mencionando Venimos con muchas novedades En los próximos días Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!